El programa empezó, tabo a los taxistas, saludos, le mando la maquila, también la gente respondió con el hashtag en el Twitter, todo el mundo se activó, 105 el dial, que me fascina Tabo a Yesi, hola, mara, te alucina, ponete chibi, salúdame a la vecina que esa guarra está tan loca que por vos hasta se orina Y rapa, rapa, rapalo bien, escuchando a un alquineros, muchas cosas vos aprendes Y rapa, rapa, rapalo bien, y al profe la paliada le tenemos que traer Y rapa, rapa, rapalo bien, no escucha a todo el mundo hasta los perros del taller Y rapa, rapa, rapalo bien, y subele el volumen que para y bajo el tren Un, dos, tres, guineo, un, dos, tres, guineo, un, dos, tres, guineo Tabo a Yesi y yo sacándote el dedo Un, dos, tres, guineo, un, dos, tres, guineo, un, dos, tres, guineo Esto es pa' lo bonito, guineo, pa' lo feo All right, all right Continuamos con el guineo Me ando bien maleado Me acaban de llevar un micrófono de aquí No me gusta que me anden llevando el micrófono así sin permiso Por favor Hola, buenos días Buenos días Ok, voy a repetirle las líneas telefónicas Por si en algún momento no se les han quedado Ocho, nueve, ocho, siete, cuatro, dos, dos, cuatro Además del nueve, ocho, cuatro, siete, cero, seis, ocho, cuatro Cuando ya vas pasando la edad Ajá Me vas a dar una explicación Ok, miren, miren ahorita lo que va a pasar completamente en vivo Viene de gordo, maldito Fíjate que no te miras ahí Que está allá ¿Por qué me llevan las papás y no me las devuelven? No sé Ahí estaba No sé, ahí estaba Miren, típico Vienen entre los primos y quiebran una cosa de porcelana ¿Quién quebró esto? Yo no fui Yo tampoco Y así va creciendo la gente Aunque sepan quién es el que se peinó las cosas Siempre dicen No, man, yo, fíjate que yo ni estaba ahí, brother Para nada Y tal vez el man que se lo llevó Es que te va a dar una patada en el pecho Como los espartanos, así Perro, azula, estos espartanos, te voy a decir Ok, hoy tenemos a Vanessa ¡Hola! Muy buenos días Ya contenta de estar por aquí Ya tengo micrófono, Tavo, ya estoy contenta Ok, miren Toda mujer feliz es porque tiene micrófono Muy bien O sea, no sé Pensando en vos lo que acabas de decir Ya estoy feliz, ya tengo micrófono Ya tengo micrófono y estoy feliz No, tenés razón Viste, no hay ninguna malicia Si ustedes tuvieron una malicia en su cabeza Es porque realmente andan mal Visiten un psicólogo O ya, sí, de un solo para que le recete ¿Cómo se llaman esos que andan dormidos? Un psiquiatra Ajá Váyanse a un psiquiatra, ya, cabalito Miren, van a andar felices Gente loca Qué barbaridad Ok Mirá lo que me acaban de mandar acá Y yo estoy a punto de hacer un libro Bueno, de como tenía como 18 años Estoy queriendo hacer uno Ya había Sí Pero en ese libro Lo que quiero poner es algo bien importante Que hoy es lo que les estaba diciendo El sermón Que les iba a mandar hoy La gente Que va a la iglesia Espera Hasta el domingo Para ir a entregarse Y a soltar toda la maldad Ajá Ves, eso es como una paradoja La gente va a soltar la maldad a la iglesia No, a confesar que está mal Para después salir bien de ahí Espiritualmente hablando De todas las iglesias Estoy hablando bien en serio Esto es lo del libro que yo estoy escribiendo Ya lo estoy escribiendo Desde que tengo 18 años O lo he puesto hola Algo así Pero, ok Lo que les quiero decir es Que ¿Por qué esperar Hasta el domingo O hasta el día de ir a la iglesia A soltar la maldad A la iglesia Donde es un lugar más bien Que tiene que haber un espíritu lindo Vos te imaginás la iglesia como Oh, no Aquel montón de diablos Que andan en la iglesia Porque a todo el mundo Se les están soltando ahí Dios mío Me arrepiento Le vi el calzón a mi tía Algo No sé Me estaba tremendo Para darle Dios mío De los niños Dios mío Me arrepiento Yo me tomé la leche El martes Que le pegaron a Josecito ¿Entendés? Cosas así Que tremendo Y así los adultos También van Entonces ¿Por qué en vez De soltar esa maldad De un lugar Que es Para recibir el bien Y tiene más mal Que todo Honduras Difícil eso, ¿no? Sí ¿Por qué no soltar esa maldad? Justo en el momento Y no ser hipócrita con vos mismo Por ejemplo Acá me acaba de escribir Un desgraciadísimo Que aquí es donde comienzo La sección Me siento súper basura Mira Este más Es riéndose Por este video De un jodido No sale aquí No sale en la página Que tengo Riéndose de un video De un chavo Que no tiene brazos Pero está tirando Con los pies Un arco Y lo pega así Y el más Se está riendo ¿Qué mala onda? Está bien Está bien Pero vos decís Qué mala onda Pero a vos también Te puede Te puede causar Algo así ¿Entendés? Ves cuando se cayó Tu mamá Y vos lo vas De repente Te puede dar risa Ya después uno dice Pucha qué basura Exacto Pero me siento Súper basura ¿Sabes? Vaya Yo voy a empezar ahorita Me siento Súper basura Cuando vienen Los niños Que te tiran agua Aquí Que te limpian El vidrio Y yo miren Me quedo así Un pasito atrás Para que Cuando el guirro Un pasito atrás Para guardar la distancia Entre el otro carro Que está adelante Para cuando venga el guirro Adelantar Y no No quiero que me limpie Nada Ojendo el guirro Eso nunca lo he hecho Lo aclaro Nunca lo he hecho Pero hay gente que sí Que viene el guirro Y se te pega así En el vidrio Y el magia arranca Y el guirro así Hombre ¿Ves? No hay que ser No hay que ser Pero hay muchos Que sí lo son Tipo Marcio Muñoz Dice acá ¿De qué? De que me están hablando Loco Ay es Ángel Tipo Marcio Muñoz Eso es más De los que habla Dice No me digas Que Marcio va a la iglesia También A A soltar Todos los demonios Vos has escuchado ¿Sos amiga de Ángel? ¿Verdad? González ¿Sí? Sí Saludos para Ángel Desde ayer El man Me mandó esta rola Y me dijo Oye la entra ahí En el guineo Me dice ¿Cómo llama la rola? No mandes ahorita Que se va a cortar ¿Eh? Es una balada rock Oigan bien ¿Cómo llama el alero Que canta? Stuart Ahí estás Stuart Hoy Perdido en el tiempo Borrando el ayer De mi mente Y no hay Nada que ocultar Todo es hecho para bien Y así será Estoy Sintiendo por dentro Todo el dolor Por perderte Aunque nunca vuelva a verte Yo te llevo en mis sueños Aunque sienta que me muero Yo siempre te diré Yo siempre te diré Todo está bien Y aunque ya no está ¿Eh? ¿Qué les parece la rola? ¿Qué les parece la rola? ¿Va a creer la gente que estamos haciendo algo? Fíjate que estamos hablando por... Vale que nos están viendo en el Facebook Miren yo les dejé esta canción para que la escucharan No es porque dejé la rola No es porque dejé la rola ahí ¿Qué pasó con la radio? Que están poniendo música cristiana Ángel no es pública Está buena la rola Está buena Me refiero a que no es el tipo de música que ponemos siempre Aquí en la radio En la radio Y yo... A ver Le voy a poner esta canción Todo está bien Se llama Y a ratos la tenía Y no... Y no me oían nada Porque no había dejado la canción Aquí la gente bien basura Demasiado mal pensados Ok Hola Buenos días Buenos días Sí, buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo se llama la invitada, profe? Y desde ayer tenemos a Vanessa ¡Un aplauso a Vanessa! Hola Profe Ajá Sí, es que estoy enamorado de ella, profe Ya vienen con esas pajas basura Profe, dígale que yo la quiero invitar a comer, profe Ella está a dieta Ella no le gusta que la inviten a comer Porque le están diciendo gorda ¿Algo más? Sí Ajá Vamos a comer comida dietética entonces Ah, ok La invitas a comer Y no es un pollo chuco Sino que comida dietética Le estás diciendo gorda Le estás diciendo gorda Ajá No, pero gorda con sabor Pues si es gordita O sea O sea, no nos está viendo Sí O sea, brother Que yo estoy metido también como que fuera mujer Pensándose O sea, brother Que vos se notas que no respetas ni a tu mamá Diciéndole gorda al cuadrado a la muchacha Es que yo no lo he tomado con profe Si es gorda O sea Ok ¿Está aquí, amigo? No, chaleando Yo te estoy hablando como que yo fuera la mujer también Ok Usted yo creo que está celoso Me encanta hacer ese papel de mujer a mí Cheque Valeria Valeria La mamá más vieja Sí, sí Yo voy a ser como la mamá de ella Fíjate Ok Buen punto Valeria Dice aquí Se llama Vanessa Regalame tu número No se hagan así Vájame Sí, pues Ahorita mismo lo va a dar ella Y lo voy a poner a casa En grande Fíjame Cheque vos Cheque Que mami Estaba que bueno estás Pelón Salud desde Madrid Pucha Mándeme a llevar usted Para dejar de vivir aquí Y mandar leuros a mi familia No sea así Ok Hola, buenos días Basura ¿No ven que la muchacha está queriendo mejorar? Mi amor Yo si estoy enamorado Está ahí Vamos La invito al Boulevard de los Caminantes Mañana a la tarde Ay, qué bello Gracias Ok ¿En qué está? Ah, el de esos me siento súper basura ¿Sabes qué me está diciendo este maje de Ángel? Que Hay un jodido que tiene esa cuenta Que se ríe de toda la gente discapacitada Ay, no Me siento súper basura pensando ¿Por qué no hice esa página yo? Casi todo lo tiene cancelado Nada se puede ver aquí en esta computadora Odio Odio las computadoras O las oficinas donde tienen Todo Restringido ¿Quieres ver YouTube? No podés ¿Sí? ¿Quieres ver que ahorita viene el Tomorrowland? No lo vas a poder ver Hola, mi amor Esa es para mí Ok Que le invite a comer unas baleadas light Existen las baleadas light Pues fíjate que la gente se padea con una arena de trigo integral Ajá Qué horrible eso Miren, es feo Es feo No he podido llegar hasta ahí todavía Un trigo de la baleada Ya el pan, sí, más o menos Las pastas integrales también ya, más o menos Yo creo que ya solo pasta integral Me están para mi mujer Cuando como una pasta buena Digo ¡Qué rico! Ojalá y mi mujer pudiera ser de esta Hoy me quiebra el pico Hola, buenos días Buenos días Sí, hombre Las baleadas integrales Claro que existen A ver, ¿cómo son? ¿Sabes con qué te las hacen? Solo con clara de huevo Y los frijoles son de soya Mejor mierda un montón Desde acá Te cajas puertas ¿Y la, cómo se llama? ¿Y la baleada de qué es? Es como decís Esa harina ¿Tribo integral? Tenteno y tigrea, sí, correcto Fuck, sí voy a sentir Que me estoy comiendo un petate, bro El contojo que acabaste de decir Y en vez de agua Le están Coca-Cola dietética, la harina Te imaginas comerte un petate Con mantequilla, loco A ver, ¿qué me están diciendo aquí? Estamos, dice Un maje Que se llama José Mencía Le echa Herbalife A la masa de las baleadas Está bueno, ¿ah? Un saludo desde Nueva York Dice Elvin Delgado Saludos, Elvin Estamos ahorita en Me siento súper basura Oígame, ese que estaba preguntando ahí Por esqueleto A ver si se había muerto Es un oyente Que está en Estados Unidos Y él Le hicieron una operación del corazón Solo que ese día Le hicimos un bullying Tremendo Que nos contó que iba a la operación Le empezamos a poner canciones Sí, somos súper basura El punto es que después Cuando él ya se despidió Dijo que le había pasado bien Quedamos con el problema De quién nos iba a avisar Si él seguía vivo Ay, no, imagínate que se murió Tocó madera Miren Cosa Aló, buenos días Aló Ajá Regresé Oye, este chiguin Loco Es que mira La propuesta era La siguiente Que fuera donde tu mamá A ver si Así como tenías huevos De llamar aquí al programa A decir lo que era Ajá Que fuera donde tu mamá Y decirle Mamá Ya me tiene harto Usted regañándome por esto ¿Y por qué te tiene harto Regañándote tu mamá? Mmm No sé No, cómo no vas a saber Güer ¿Ah? ¿Por qué no arreglas la cama? ¿Por qué no? Los mensajes Porque lo pone a hacer tareas Porque te dice que tu primo es mejor Qué pasada esa Tener razón, malea No se miren el Facebook La bloquean siempre La transmisión ¿Cómo que la bloquean, brother? Saludos a Juan Aquí en Atlanta Que va con pereza A trabajar Para que se van a Estados Unidos Entonces Aquí se hubieran quedado Echando la hueva En Honduras Siempre Ay, no te la das idea Cómo trabajo Acá en Estados Unidos Ay, caray ¿Qué te fuiste, loco? Buenos días Buenos días, profe Ajá ¿Quién anda? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quién habla? Cuajada, profe ¡Cuajada! Miren a Cuajada Excelente, Cuajada Bienvenido a la clase del guineo Sí, antes de que estábamos ahí Con el equipo, profe Hasta ayer venimos ¿Con el qué? Con el equipo Oiganme, este man Anda con los del Motagua Yo me dio con Ronaldinho Saliste ahí con Ronaldinho Sí, hombre Hace una foto Tengo con él Uy, papi Qué envidia Ahí es la voz de ñarva Que mire qué onda Yo miro a Ronaldinho Y le digo Embarazame Deme la presa La presa y el 10 Ok Ok, ya lo vamos a buscar Sí, hombre Aquí, a Vanessa Sí, hombre Me encanta ese nombre, ¿sabes? Así se llama mi esposa Fíjate, loco Así que dejemos de hablar Basura Ajá Ahí le traje el encargo Sí, profe ¡Eh, Luni! ¿La camisa? Sí, hijo Sí, la traje Ahí la Bueno, primera vez voy a andar En una camisa Mañana se la voy a llevar No tengo una camisa Es del 99, brother Bueno, mañana se la llevo Ok, excelente MNL Bien, bien, bien Me siento súper basura Dice Cuando le pegan a mi hermano Por mi culpa Oíme Es que si es pasada Esa ¿Vos tenés hermanos? Sí, tengo uno menor ¿Uno menor? Pero fíjate que Cinco años menor que yo Cinco años Sí, ya está grande también Pero lo ves así como Como consentido ¿O no? No, fíjate que nunca Realmente ni a mí Me pegaron por él Ni a él le pegaron por mí Pero sí Sí, de repente A una prima Le pegaron por mi culpa Eh, espérate Dice Estavo siempre Solo te oímos No te mirás Ponen interferencia No se ve Oh, es que creo que Es por la música Miren Si hay interferencia Ahorita En el video Es porque la canción De que me Mandó a Ángel Tenía derecho Si yo la dejé ir Toda esa canción O ellos pagaron Derecho O esas Agarraron la pista De una canción Verdad Tengo problemas Ahí ahorita Con el Facebook Gracias a los que Están reportando Pero bueno Si están escuchando Eh, chéquenlo Ah, qué bueno Ok, ¿qué me manda Decir, don Gringman? ¿Qué es esto, Gringman? ¿Me mandas algo nuevo? Ok, siempre conectado Desde New Brunswick New Jersey Ok, wow Hola En YouTube Hay música ¿Para qué escuches? Ah, eso es para el chavo Que estaba diciendo Que quería música Ok, qué mapo No nos ha escrito Esqueleto No nos escribe ¿Qué dice Ángel? ¿Comenzas a preocuparte, ya? No me digas eso, por favor Es que sí ¿Qué dice Gringman? Gringman, profe Me siento súper basura Cuando la mante Está haciendo la roncera, va Y le tengo que echar la casaca De que yo voy a dejar A mi mujer Para que afloje Muy bien Usted Usted no me valora A mí Puchica mano Y vos ¿Sabe qué, mi amor? Hoy mismo me voy a divorciar De ella ¿En serio? Sí Ay, me encanta Mira Sí Y se fue Adiós Sí Ya estuvo Oíme, es tremendo Aquí ¡Ah, mira que este esqueleto! Aquí estoy, profe En recuperación Dijo Mira la foto que manda Y dice No va a volver a beber cerveza No va a volver a echarse un cigarro No puede hacer el amor No puede hacer el amor Por más de diez minutos No puede por ningún motivo Echarse ni siquiera un cóctel Ya no podrá embarazar a una mujer Ya no podrá embarazar a una mujer Cosas así por el estilo Y cosas así por el estilo Te veo al cien audio y video Estamos en Copán Me dice Se ve Todo debe ser el internet de Samara Ok, muy bien Alejandrovich Estamos como que dos maratón Me dicen No sé Estamos, no hay transmisión en Facebook Allá les manda risa a Skeletor ¡Skeletor está bien! ¡Qué bueno! ¡Vámonos con música! Y al regresar Tenemos más temas No te muevas Gracias